La gloria triunfa La gloria triunfa La gloria triunfa La gloria triunfa No funciona en Francia porque no va a funcionar en España, ¿no? Y desde luego eso en Francia no desaparece hasta la Revolución Francesa. Pero luego yo creo que también hay un intento de Felipe V de ser un rey español. Es decir, Felipe V, una vez que se convence de que no va a ser rey de Francia, después de la muerte de Luis I, pues finalmente decide que él va a ser un rey español. Y si los españoles no han cambiado eso desde los reyes católicos, pues bueno, tampoco se va a complicar uno mucho la vida. ¿Qué dice la ortodoxia del mito nacionalista? Pues que los decretos de Nueva Planta evidentemente pasaron por Cataluña como el caballo de Atila por los campos de Europa, aniquilaron Cataluña, la privaron de su derecho y no digamos ya en qué condiciones quedó. Vamos a ver, los decretos de Nueva Planta fueron extraordinariamente beneficiosos para Cataluña. Es decir, si hubo una región española que se benefició de los decretos de Nueva Planta fue Cataluña. Y se benefició por varias razones. Primero porque desaparecieron las fronteras. Con lo cual Cataluña, que tuvo una economía que de alguna forma despegó como la del resto de España, pudo exportar al resto de España, que es un mercado natural todavía ahora, tres siglos después, sin tener que pagar las tasas y los aranceles de las fronteras. O sea, en ese sentido le benefició extraordinariamente. En segundo lugar, unificó la administración de justicia, que aunque evidentemente a los nacionalistas hoy les parezca que es fatal, eso suele ser uno de los principios de desarrollo de cualquier país. El saber que vas a encontrar justicia en cualquier tribunal al que acudas. Y hasta tal punto le benefició que incluso le benefició en términos de impuestos, porque en 1716 se introduce en Cataluña el catastro. Y desaparece el famoso sistema del rey discutiendo con las oligarquías catalanas sobre lo que hay que cobrar y se pasa a un sistema fiscal racional que es que según esos ingresos que marcaba el catastro y según esos bienes la gente tributaba. Con lo cual el avance que se produce en términos impositivos de administración de justicia y de comercio con Cataluña es tan extraordinario que incluso posiblemente el nombre de peseta que aparece en 1717 sea de origen catalán. De hecho ya existían en Cataluña unas pesetas de plata en el siglo XV y es muy posible que venga de eso mismo. Sí, Figueroa es el que lo hace y probablemente se basa exactamente en eso, que es una palabra catalana, es una piececita. Exactamente. De modo que no solamente es que los decretos de nueva planta no fueron perjudiciales para Cataluña, es que fueron extraordinariamente beneficiosos. E incluso durante el siglo XVIII es cuando empieza a producirse el gran despegue económico de Cataluña y se produce por los decretos de nueva planta. ¿Qué hubiera pasado si en vez de llegar los Borbones, Cataluña hubiera estado integrada en una monarquía austracista como la del archiduque y hubieran seguido las cosas igual? Pues que seguramente a Cataluña le hubiera ido muy mal. Es decir, Cataluña hubiera seguido toda la situación de declive que atravesó durante prácticamente todo el siglo XVII. Con una tensión social enorme que, por cierto, en buena medida queda muy aliviada por la introducción del catastro y además, bueno, pues evidentemente con esa imposibilidad de vender más allá de la frontera, pues porque existía una frontera. Bueno.